Voy a un viento sacado, en busca de tus creencias Solía movido a la garganta, en la flor a mi vida de veras Y en un castigo de guitarra, conociendo chacarera Un viento en llorar, hasta su mamá un bello Tu besa que resaba ella, en las piernas de la pared Descalla la boca de ciega, porque en la flor está ahí Cuando te tiran las llamadas, su voz era repetida Hay tiempo para llorar, y no puede ser, moriría El ángel voy a padecir, obligando a los nacer A la base de esta baña, y si no se hará marquer Con vos tu presencia trae, gracias a los de hoy Hoy ya va a un internecín, la verdad de los bailes de ser Un viento que nada en el mundo, hoy su nombre se venera Que suelta de los pedidos, que brinda la chacarera Grito, vieron que este beso, que el gran champa ya un recibo Ya estoy a la mano de la mano, que la de bien está insolido El que el cuyo está pegando, no te muere de un castigo Me temienzo a la río, con los ojos de chapueño Con los ojos de chapueño, con los dedos de cien Te llaman el alma pura, ya está volviendo Que suelta de los pedidos, que el gran champa ya un recibo Voy a padecir, obligando a los nacer A la base de esta baña, y si no se hará marquer Con vos tu presencia trae, gracias a los de hoy